Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Y chicos, en este video os traigo un nuevo desafío de operación enfriamiento En este desafío lo que tenemos que hacer es revivir a un jugador en partidas distintas Ahora os enseñaré como completar este desafío que realmente es bastante fácil Antes que nada chicos, os quiero recordar que si no estéis suscritos al canal Que os suscribáis porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora sin gente vamos a ver como completar este desafío Bueno chicos, ya estamos aquí en partida, en una partida privada, ¿vale? Por cierto, gente, a probar que vamos a hacer el desafío Con nuestro conejillo de India, Ento, para suicidarse Hola Bueno chicos, mientras que Ento construye aquí su rampa de suicidio Os quiero comentar que podéis usar el código sin sangre y la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Por un momento, procede a suicidarte Ah No ha muerto tío, en serio Chicos, el desafío en principio es haciendo lo que está haciendo Ento, ¿vale? Se tiene que tirar al suelo y ya está Una vez que se caiga al suelo, nosotros lo tenemos que revivir Y ya estaría, ¿vale? Ha suicidado Y hacerlo esto en partida diferente No tiene que morirse del todo, ¿vale? No tiene que coger las chapas y revivirlo en una formanita de reinicio En principio no te pidáis el desafío, simplemente revivirlo de esta forma, ¿vale? Así que, haciendo esto chicos, ya habremos completado el desafío De hecho, acabo de completar un desafío, revivir compañero Nada más chicos, simplemente se hace así el desafío Tienes que hacerlo en partidas diferentes Tenemos que hacerlo tres veces Así que no tiene ningún tipo de misión Entra con algún compañero que haga esto Que lo haga una vez él, luego lo hacéis otra vez vosotros Y así en tres partidas Nada más chicos, espero que este vídeo os haya gustado Si es así, recordad que reventa ese botón de like Suscribirlo a lo que no estéis Y ya sabéis chicos, usad el código de su Instagram en la tienda de la cuenta de formen Que de otra forma ayudáis y apoyáis muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós